y muy buena gente como están espero que estén muy bien que la verdad antes que nada les quiero decir que muchas gracias demasiadas gracias por todo el apoyo que le están dando este canal ya que empezamos y apenas hace tres meses empezamos sólo con 100 suscriptores y ahorita ya somos casi 1100 suscriptores la verdad que me están bancando un montón le están dando apoyo machine y por eso siempre voy a tratar de traer la mejor información los mejores tutoriales de todo súper lo voy a tratar todo de resumir para que tampoco estén perdiendo mucho tiempo viendo vídeos y pues que sea más como les digo que sea todo más profesional más o menos entonces gente este vídeo les voy a les voy a decir más o menos lo que yo sé y algunas otros extras ojo que esto es 100% real les voy a decir las filtraciones realmente que están en finalista no voy a estar diciéndoles mentiras ya saben que en este canal siempre tratamos de ser lo más transparente ya que pues he visto que muchos canales pues se ponen a hacer chismes y así entonces en este vamos a tratar de ser un poco más más caritativos ya que vamos a tratar de ayudar a la gente que esté desinformada y pues qué mejor que pues un vídeo que lo explique perfectamente bueno en tratar de explicárselos perfectamente y bueno amigos antes que nada vamos a sacar todas las filtraciones de snake que ha hecho en su twitter últimamente y también unos extras que pues el crédito se lo hallar un suscriptor porque él fue el que me avisó y pues vamos a estar hablando sobre qué onda con la racita está que se anda hablando mucho de la raza del que vivo androide pues ya saben eso ya tiene creo que un mes y medio casi dos que se anda diciendo eso pero lo que yo sí les voy a confirmar es que habrá zona nueva brothers carnalitos carnales les van a traer una nueva zona no nos van a traer a todos y pues va a haber zona nueva van a haber misiones nuevas y más que nada esperemos que una raza nueva yo no sé no sé no sé no estoy 100% seguro pero vamos a tratar de hacerlo lo más optimizado posible este vídeo bueno comenzamos nos vamos a cambiar al al escritorio de mi pantalla y aquí nos vamos a pasar automáticamente al lo que vendría siendo al twitter oficial de snake word aquí hay que utilizarlo vamos a ver que anda ok chicos vean como como les digo yo no les voy a decir mentiras vamos a hacer paso por paso vamos a traducirlo y para que sea todo real dice realmente sea mi próximo proyecto serio que aquí creo que ya no están diciendo que pues va a ser un trabajo bien elaborado que pues va a empezar a a trabajar bien y que se lo está tomando muy en serio y pues esperemos que así sea ya que pues hay tantos bugs tantos bugs últimamente en estas actualizaciones que pues ni actualizaciones grandes son ya que sólo trae más bugs y problemas y pues aquí vemos que este tweet lo puso hace 21 horas ahorita en mi país aquí en méxico son las 12 28 acabo de terminar directo y pues dije voy a ver qué puedo que puedo sacar y reúne un poco de información entonces vamos a ir checando ok aquí en este tweet hace 21 horas nos está diciendo que su trabajo va a ser serio que sea comprometer a hacer un buen trabajo y está listo entonces aquí vamos a pasar a traducir esto dice cambio de planes no se retrasa para esa fusión aquí no sé bien lo que quiere decir pero está diciendo que pues que hubo un cambio de planes y que pues que no se va a retrasar con la actualización y que la va a sacar creo que lo más antes posible vamos a ver aquí que está diciendo que es lo que ahorita traducimos ok aquí esto pues como la gente que estuvo en el directo más o menos va a saber pero es significa el número 90 es chino y significa 90 y llegamos a la conclusión que podría ser 90 horas o pues no sé en 90 minutos o algo así algo debe ser porque o sea cómo va a publicar en chino 90 es como para levantar es 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 y no sé cómo decirles pero algo así no son muy buenos con las palabras pero bueno chicos aquí nos está dejando claro que la actualización ya empezó y que va a hacer un trabajo serio y que el cambio de planes ya empezó y que pues creo que no nos va a fallar y aquí podemos ver la famosa raza de cel ok chicos esto es como un un extra ya que pues como vemos snake está pues está trabajando en su actualización un desarrollador impopular también un paciente de regla y van a veces lo que tienen ahí en su en su banner no sé lo que sea eso bueno gente vamos a pasar a lo que vendría siendo la raza cel ya ya en que hace mucho se estuvo estuvo pasando el rumor de que la pinche y bueno no sé por qué aquí sale mi vídeo pero hubo el rumor de que iba a salir la famosa raza de esta vídeo como ven aquí en raza de vídeo androide de gran bolsa final están hay que verdad bueno más que nada esto sólo es como para decirles snake no ha dicho nada sobre esto lo que se ha dicho es sobre la zona y ahorita les traigo un vídeo muy épico y yo te la vamos a dar los créditos a quien le pertenecen y chicos aquí como podemos ver así nomás como a pequeños no no entro porque no no quiero tener problemas de copyright pero aquí como vemos o sea hay vídeos que parecen realmente o sea este men el el este freezer se parece mucho al que está aquí creo que es el mismo y pues yo yo sí creo que vaya a salir porque últimamente pues en los tweets snake puso que a lo mejor iban a venir cosas nuevas y bueno a ver dónde estamos ahorita pero que me pierdo que me pierdo que me pierdo como a perder en mi mundo gente y ya saben que hicimos 9 horas de directos ayer esto por loco bueno aquí ya estamos nos encontramos con el señor cel espero que pues no está muy muy bonita el skin pero pues vamos a empezar a familiarizarnos con él ya que pues creo que es la futura raza que va a salir y pues yo creo que si va a salir porque él toma un papel muy importante en la serie de dragon ball y pues estaría estaría mal que no lo metieran entonces yo creo que todos los rumores que se escuchan por ahí de vídeos filtraciones y eso de cel puede ser real ya que pues encuentra una gran cantidad de vídeos y equis cosa bueno vamos a volver con esto ya que pues por probablemente puede puede ser real puede ser real esto de la raza y sin agregar nada vamos a dejarlo como un extra esto y esto es el punto fuerte que un suscriptor me mandó este vídeo que la verdad está súper súper bueno ahorita se los voy a enseñar snake en un tweet no lo encontré porque no me quise meter mucho en su tweet pero había dicho que iba a haber poderes de de samasus samasus power algo así los poderes de samasus y eso es lo bueno es algo que a lo mejor ningún youtuber ha subido y pues ahorita lo vamos a poner pero antes les vamos a dar los créditos a remuro un suscriptor gracias bro por el vídeo y pues se te agradece por haber pasado esa información quién sabe dónde lo sacó pero vamos a reproducirlo aquí vemos a ver vamos a hacerle zoom aquí porque aquí vemos que estamos en un mundo completamente diferente y aquí están usando un poder tipo es como color tipo el ataque este jameja black jean que se compra por allá donde está wiz los ataques de wiz y aquí como vemos o sea es la interfaz completamente de final están los ataques están súper bien coordinados aquí vemos la fusión vemos el meteor crash vemos este no sé cuál sea combinación justicia golpe final este que es el nuevo poder yo creo que son de los nuevos de samasus el este no recuerdo cómo se llama y pues estos de los de broly no y vean el lugar chicos veanlo vean ustedes mismos yo la verdad no quería no quería quemar este vídeo y por eso apenas se los traigo ahora lo vamos a ver en pantalla completa y vamos a reproducirlo no está en 4k ni mucho menos pero vean qué qué es esta vaina es como un un saiyan 3 o no sé qué onda pero vean vean estos chicos ustedes vean no es la mejor resolución porque el vídeo pues quién sabe dónde lo sacaron pero hay ser una buena fuente porque o sea está todo súper bien chicos vean vean cómo vean vean o sea yo me quedé sin parar dije what the fuck es este mundo que es pero esperemos creo que van a meter como dos mundos nuevos ya que creo que van a meter el mundo de janemba y creo que podría ser este pero va a ser muy grande porque vean 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 cómo es y no sé qué qué vaya a hacer por aquí pero gente se viene grande actualización de snake world y esperemos sea de nuestro agrado y creo que sería todo en el vídeo chicos no tendría nada más que agregar ya que pues de verdad esto de que snake se está poniendo a trabajar y se lo está tomando en serio pues hay que hay que darle hay que darle pues nuestro apoyo para que sea así y arregle muchos bugs ya vemos que pues está el buque este del flash track que te queda sin cabeza bro el bug también de los tops de que goku se queda o vegeta se queda a un toque de vida y se hace inmortal nunca puedes matarlo entonces te tienes que salir del top hay muchos bugs que a lo mejor se van a arreglar en esta actualización esperemos todos que sí no sé qué carajos es esta cosa creo que se cambió a picor o no sé qué pedo güey pero bueno chicos esto sería todos esperen esta raza que sería el celín perfecto y sus transformaciones según las stats se van a subir bueno hay muchos vídeos sobre eso ahí si los quieren ver pero supuestamente el androide va a subir primero como la raza saiyajin luego como la raza jiren y al final va a subir como la raza androide que creo que va a estar muy guapo si tiene transformaciones va a ser una raza muy op ya sea para brolis o para rank o para tops así que eso es todo chicos espero les haya gustado este vídeo si te gustó comparten con tus amigos y darle like porque pues creo que este vídeo nadie más lo ha subido y pues nada chicos adiós cuídense mucho ahí de nuevo les vuelvo a decir gracias por todo el apoyo que están en el canal la están rompiendo chicos de verdad la están rompiendo ayer en el directo o sea tenía mil suscriptores y en directo que hice ayer aumentaron 60 suscriptores en que esos 60 suscriptores es un montón broda y por eso les quiero agradecer a ustedes que le están dando apoyo le están brindando todo el cariño y pues lo voy a hacer recompensar de una u otra forma así que amigos esperen más contenido de este canal porque va a haber mucho de qué hablar en esta nueva actualización y pues me despido patito nasty bros y cuídense carnalitos la verdad que mi respeto es para ustedes ya que pues si se han ganado mi cariño y pues saludos gente y adiós